Bueno, 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 ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Yo soy Esteruno y el día de hoy les traigo un jombrio que el día de ayer muchos se sorprendieron porque lo vieron en mi PlayStation Vita. Y vi varios comentarios que me decían, oye, ¿qué onda? ¿Por qué tienes Quake en tu PlayStation Vita? ¿Qué onda? ¿Qué es ese Quake? Pues bueno, lo estuve probando por encimita, pero quiero probarlo más a fondo con ustedes. Y es que estoy viendo que puede dar unas cuantas cosas muy buenas este videojuego. Vamos a razonarlo, vamos a ver qué es lo que nos va a ofrecer y más que nada, pues, sentir la esencia de, cómo no, de Quake Arena. Para los que no lo sepan, Quake Arena es un videojuego que salió hace añales. Seguramente tú que estás viendo esto, si tienes 15, 16 años, este juego todavía, bueno, tú todavía no existías cuando este juego ya estaba en su máximo auge. Entonces, de verdad, es un juego muy bueno, muy entretenido, que no por el hecho de que sea viejo significa que sea aburrido. Entonces, quiero reaccionar a ello junto con ustedes, aunque como les digo, ya vi por encimita cómo es que está esto. Pero quiero mostrarles más que nada. Vean cómo inicia. Creo que este es ID, no me acuerdo cómo se llama esa compañía creadora, pero bueno, CDK. Aquí dice que introduzcas la llave de tu videojuego o del CD, porque anteriormente ocupabas una llave para poder ejecutar estos juegos. Pero, ¿qué creen? Esto es PlayStation Vita y tan solo darle al botón Start ya estamos puestos por aquí. Entonces, ¿quieres descargar este juego? Lo puedes descargar desde la aplicación de Homebrew Browser, que ya sabes que es un video muy apoyado. De hecho, fue en mi canal muy apoyado. Si quieres ver ese video, pues te lo dejo por aquí en una tarjeta, no sé. Y, pues de todos modos, voy a intentar dejarte un tuit mío en donde te voy a dar la oportunidad también de que lo descargues por ahí. Entonces, simple y sencillamente te digo que este demo, bueno, no es un demo, es un juego prácticamente. Está creado por Vita3K, me parece. Ahí abajo tienen los créditos completos. Entonces, los créditos, full créditos a todos los creadores, porque seguramente fueron más de varios. Estoy viendo que tiene varias opciones. Y algo que me interesó es esto, bro. El multiplayer. Sé que más de alguno de ustedes ya ha probado el multiplayer. Y quiero que me digan, por favor, si es funcional. Si es funcional, podríamos traer un gameplay con todos ustedes y jugando con todos ustedes, incluso directos, entre otras cosas. ¿Por qué? Esta pregunta también la quiero responder. ¿Por qué regularmente ya no juego con suscriptores, ya no hago directos con suscriptores? Pues, si eres muy seguidor mío, ya lo sabes. Y si no, te lo digo de una vez. He tenido muchos problemas con mi cuenta principal de PlayStation. Ya no me deja agregar a gente y ya no me deja tampoco eliminar a la gente. Entonces, quedé así como bloqueado en ese sentido. No sé por qué. No sé si PlayStation me habrá hecho algo y me habrá jodido en ese sentido. O no sé qué estará pasando. Entonces, no se me enojen si me ponen, hey, agrégame. No puedo agregarlos, desgraciadamente. Pero voy a hacer lo posible para que en cuanto nos pasemos la campaña del Call of Duty, que también tenemos esa pendiente. No la pasamos y aprovecho para ponerle otra cuenta a mi PlayStation Vita, formatearlo desde cero. Y así ya no tener miedo a que Sony me pueda llegar a banear. Porque ya saben que yo estoy más expuesto a los baneos que todos ustedes. Entonces, más que nada es eso. Así que, pues bueno, déjenme voy para atrás. Que ya... Pink Time. Vean, es que es lo que no sé. No sé cómo se utilice esto, gente. Déjenle doy back. Porque si no, no me va a dejar. Ojo, con este... What the fuck? Este es como la flechita, ¿sabes? Entonces, si alguien sabe cómo jugar multiplayer, que me lo diga, por favor. Que me lo diga. Yo soy bien curioso, gente. Ah, caray. No sé. Este es el logo. Ok, 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 ok. Yo soy bien curioso y quiero entrar al setup. Porque me da como esa sensación de que tal vez haya manera de cambiar resoluciones y eso. Y efectivamente, el juego se está viendo a 480p. No sé si se pueda subir las gráficas, entre otras cosas. Tenemos el driver. O sea, como los drivers gráficos, me imagino. Las calidades de las texturas son 32 bits. Pero bueno, está muy bien. Por cierto, aquí afuera parece que el cielo se está cayendo. Espero que el micrófono no capte tanto eso. Pero ya van dos veces que me toca grabar así y es horrible. Así que bueno, vamos a darle ya para atrás y a jugar directamente. Porque no quiero que el video se nos entretenga mucho. Single player. Y vean que aquí tenemos varios mapas, ¿eh? Me imagino... ¿Estos son como las personas o qué onda? A ver, si nosotros seleccionamos este... Es que se nos ponen como más... Me imagino que estas son personas que van a jugar con nosotros, ¿no? A ver, vamos a seleccionar ese mapa y vamos a darle fight. A ver qué onda. I can win. Bring it up. ¿Qué es esto? Dificultad. Nightmare. Por Dios. Esto es como diferentes dificultades. Vamos a ponerle... Creo que le puse la más sencillita para mostrarles. Porque ojo, este no es un juego sencillo. Para que le agarres bien machina a este juego, necesitas jugar varias horitas y... Frack Limits. Ah, caray. Necesitas jugar varias horitas y practicar. Porque de verdad, estos juegos son juegos muy rápidos, muy fugaces. Que en cuanto entras a la partida, es como que todo el mundo ya se está matando, ¿sabes? Entonces, sí te recomiendo que si quieres ser pro, le eches unas cuantas horitas. Y también cheques las configuraciones para ver si hay sensibilidades, entre otras cosas. Ya sabes que para tener una jugabilidad perfecta, un gameplay perfecto, necesitas checar todo eso. Lo estoy viendo. Vean, de hecho están los FPS ahí arriba. 60 cuadros por segundo. Perfecto. Ahí tenemos a uno. ¿Saben a qué se me afigura mucho? Al Doom. Al Doom de PC, ¿sabes? Ojo, ojo, ojo. Esto no sé qué es. Adiós, baby. ¿Cómo explotan, eh? Adiós, baby. Wow, nos estamos haciendo unas cuantas kills buenas, eh. O sea, una buena rashita. Ahí tenemos a otro. Vamos a ver. Y me gustan los controles, eh. Me gustan los controles. Se controla bien. Obviamente no hay ayuda de tiro. Porque, pues, este es un juego de PC. Y me gusta que mantiene la esencia de la PC muy, muy bien. Y se supone que está a 480, gente. Pero yo lo estoy viendo a resolución nativa. No, no, no. No sé qué onda con las gráficas. No sé si al aumentarle todavía más la resolución puede que esté mejor. Vean. Tenemos 5 bajas, eh. Mientras el otro solamente tiene 2. El que está abajo de nosotros. Eh, a ver. Aquí volvemos a salir. No sé. Eso sí no estoy seguro. Si este... Ay, carajo. Si tenga varios modos de juego, solamente este. Me gustaría subirle más la sencilla. ¿Qué hace ese, bro? ¿Será invencible o qué onda? Ahí lo tenemos. ¡Wow! Ahora yo soy el invencible. Papu, cáele. Ah, es una escopeta esto. Este es un rayo. Es un rayo. A ver, vamos a ver. Este es un fogonazo, ¿no? Un foguete. Ah, caray. Eje, eje. ¿Dónde estás? ¿Dónde estaba? Ah, estaba atrás de mí. Justamente atrás de mí. Pero, bros. Está entretenido, eh. Incluso me atrevería a decir que está hasta más entretenido que el propio... ¿Cómo se llama? Doom. Que el propio Doom, eh. Porque Doom es muy bueno, pero los bots no son tan treihards como estos bros. Entonces, bueno, la partida anterior que jugué antes de esta, obviamente, me hacía que me... O sea, al morir, aparecía de una manera más rápida. Siento que este modo de juego tiene como un pequeño delay para aparecer. Yo me imagino que para que no se sature la partida de puras muertes y ya está. Ahí tenemos otra kill. Eh, entonces... A ver. ¿Se murió o no se murió? ¿Se murió o no se murió? Ahorita ya estamos manqueando mucho. No, no, trae el fuego. Uf. Uf, ahí está. You afraid of the mania. Matamos al primer lugar, me parece. Sigue este bro que está por aquí. Intentando hingarnos, pero ahí tenemos a otro. No sé si tengamos... Eh... O sea, que si nos podamos dañar con nuestras propias armas. Porque yo de mi cuenta, pues, me le arrimo un chingo así y me lo friego, ¿sabes? Ah, bro, me alcanzó a matar. Nueve bajas. Y el otro llega a cuatro. Y son treihards, eh. Pero imagínense. Se supone que esta es de las dificultades más bajas. ¿Qué será si ponemos otra dificultad todavía más alta? Sería algo complicadísimo, ¿no? Me imagino. A ver, agarramos esto. Y agarramos estas dos. Pero sí, como les digo. Hablando un poquito más del tema referente a... Oh, esto es vida. Ah, aquí lo tenemos. ¿Qué onda? Hablando un poquito más del tema de mi cuenta. Sí me dio mucha tristeza, gente. Porque yo disfrutaba mucho cuando jugábamos Call of Duty. Pero últimamente hemos tenido ese problema, ¿sabes? De la cuenta. Por Dios, se está tronando machín aquí afuera. ¿Qué está pasando? Se va a derrumbar el cielo. Pero sí, gente. Y también... Bueno, también me da tristeza porque prácticamente eran los únicos directos que ustedes apoyaban. El jugando con subs. Y que ya no lo pueda hacer, pues me da tristeza. ¿Qué es esto? What the fuck? Como les digo. Me da mucha tristeza que ya no lo pueda hacer. Esto te mata. Es como un veneno, ¿no? Ahí está el bro. Caile, caile. Adiós, baby. Adiós, baby. Está más ligerito, ¿eh? Esta partida sí está mucho más ligera que la anterior. Como les digo, los invito a que prueben diferentes mapas, diferentes modos de juego. Porque sí, este juego está muy completo, ¿eh? Me gusta. Y por favor, si alguien sabe cómo hacerlo de multijugador, comuníquese conmigo a través de Twitter. Y estaría súper bien poder jugar porque así ya no necesito agregarles. Simplemente les digo, ¿saben qué? Conectense a tal servidor. Son estos números, estas letras. Únanse y vamos a echar desmadre. Y estaría muy chido, ¿eh? Estaría muy chido este juego en directo y con suscriptores, ¿no? Así que pues nada, yo pienso que ya despido esto aquí. Creo que ya fue suficiente prueba para mostrarles cómo es que esto funciona. Ay, sí tengo daño a mi cuerpecito, ¿sabes? Pero bueno, gracias por haber visto este video, gente. Yo pienso que nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Y pues nada, ya sabes que puedes dejar tu like, seguirme en Instagram. Porque les he estado publicando muchas cosas muy buenas por ahí y se las están perdiendo. Así que pues bueno, cuídate mucho. Yo soy Ecerrono y nos estamos viendo hasta una próxima ocasión. Yo me voy porque aquí de verdad que está cayéndose el cielo. ¿Qué onda con esto? Nos vemos. Adiós.